Desde hace unos meses, hemos visto cómo ha estado en desarrollo el conflicto entre ambos bandos de la música urbana, siendo estos el grupo de Jung Chimi, también conocidos como Los Diablos, y el grupo de Hades 6-6, o Los Pulpos. Durante este transcurso, sabemos que esta controversia es una que ha captado la atención de los fanáticos, y que ha logrado dividirlos lo suficiente como para que se insulten cada vez que tienen la oportunidad. Un detalle que tiene a varios en duda, es de qué manera fue que comenzó todo este conflicto, o más bien, el por qué estos estaban tirando en el primer lugar. Muchos no dudaron en hacer sus especulaciones, y decir que todo comenzó con Sombra, que estaba tirándole a algunos de los pulpos. Otros piensan que todo comenzó con la canción problemático de Sombra y Yeko. Algo que sí sabemos, es que ninguno de los artistas involucrados había dado detalles directamente de por qué estaba sucediendo esto. Al menos hasta ahora, ya que Sombra aclaró todo esto en una entrevista que le hicieron recientemente. ¿Cuál fue la explicación que dio Sombra? ¿Cuál fue la entrevista en la que reveló todos estos detalles? En este video estaremos aclarando todas estas dudas, ya que estaremos analizando lo que tuvo que decir Sombra sobre por qué le tira a Hades 6-6 y los pulpos. Pero antes, si te gusta todo tipo de chismes relacionados a los artistas y celebridades, no olvides dejar tu like y suscribirte para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recientemente, Sombra PR tuvo su primera entrevista. Entrevista que quien tuvo el privilegio de tener fue nada más y nada menos que Benny Benny. Todo esto fue parte de un segmento que tiene llamado 20 Preguntas. En dicha entrevista se hicieron preguntas bastante comunes, una de estas siendo cómo fue que comenzó Sombra con la música. Pero puedo decir que la mayoría estábamos esperando a que hablaran de la controversia. No fue hasta los 10 minutos con 40 segundos de dicha entrevista que comenzó a discutirse todos los detalles relacionados a la controversia. En donde Benny le preguntó a Sombra que si la raíz del problema entre él y Hades fue por lo que sucedió con C Dobleta. A lo que Sombra respondió que en parte sí, pero que también es porque no tiene control sobre los suyos, siendo Hades el más reconocido de su corillo. Eso fue lo que pasó con Hades y tú, que tuvieron ese, ese esto, por lo de S Dobleta. O fue por otra cosa. Está eso y también que chamaquito en verdad, en verdad, tú sabes, como si ahora mismo yo hago una loquera, tú sabes que Chimi va a venir y me va a decir, baby, bájale. No tan solo esto, sino que cuando Benny le preguntó a Sombra si ha hecho una ronda de tiraeras, ya que sabemos que Hades viene de Freestyle Manía y que ha tenido su experiencia con los versus, éste le contestó que Hades no quiere y que está asustado. Y guayadera, porque tú sabes que él es de Freestyle Manía, él ha tenido sus versus con Conor, él ha tenido como más de 20 versus. Tú sabes que él tiene, está en familia de Liceo con la tiraera. Tú has hecho una tiraera así como que directo para alguien. En verdad, en verdad, estamos prendidos o no estamos prendidos, Benny. Tú lo escuchas por ahí, por todos lados. No, sí, obligó. Estoy buscando a Hades por tocado, está asustado. Ellos lo saben, Hades. Yo digo más un round, yo digo como un round de este contra este, ¿sabes? Porque la gente lo está esperando porque están listos. Sombra también reveló que cuando se hizo el video de BBS Switch Remix, video en el que Sombra sale, y Hades también estuvo presente, ya que éste fue partícipe de dicha canción, Hades estaba asustado. Esto de Rimi, de lo de Precho, el que no saliste en el Rimi, eso te hizo sentir como... El que sabe, sabe que cuando se hizo BBS en los Switches, yo todavía no había soltado ni una canción. O sea, ¿cómo se va a ver que yo me monte en BBS en los Switches sin...? Iban a decir, ya, me metió en jumpiado, me metió en jumpiado. Exacto. Ya, y saliste en el video, ¿verdad? Sí, tú estabas en el video. Nada, pero el sabe que me le metí, estaba asustado. Pero se han visto de frente. Sí, allí. Y cuando salí de preso, él sabe que lo primero que me cantó fue, no me ofrezcan pali que me pongo problemático. Ese tema ya estaba, Benny. ¿Y ahí estaba? Ese tema ya estaba por ahí. Sí, lo que no estaba era cuando yo le mandé fuego. ¿Eso fue cuando tú saliste preso? Sí. ¿Y le añadiste eso? Sí. Estás en rebelión. Benny comentó algo que yo sé que muchos hemos tenido la duda. Y es que éste menciona que pensó que era una estrategia de mercadeo, ya que tienen personas en común, a lo que Sombra aclaró que esto no es así. Claro, pues yo pensé que a veces uno piensa que es marketing, como salen en par, tienen amigos en común o graban con gente en común. Yo pensé que era como que tirándose por las redes. Nah. Es que te encojones, ¿sabes? Al mal. El pulpo contra los caimanes. ¿Sabes? Otro tema que se tocó es la involucración de Baby Johnny y de Hansel en toda esta controversia. Veamos lo que Sombra tuvo que decir al respecto. ¿Y con Baby Johnny qué pasó también? Un lambón. Se hizo meter. ¿Sabes? Yo iba cantando desde que estoy en Pamper. ¿Tú no lo has escuchado, pero tú no lo has fanático? Lo he escuchado, lo he escuchado. Normal, era fanático, pero ¿qué la hace metiendo? Hacer lo mismo como ahora mismo están metiendo a Hansel, Free Hansel, puñeta. Están metiendo a Hansel en el problema cuando no lo tienen que meter. Porque cada vez que él y yo discutimos, mira, sube la cadena, ¿me entiendes? ¿Sabes, Baby? ¿Qué piensa que están haciendo como que para que choque, para el guay? Baby, para enredar las cosas. O sea, él está preso, el preso está preso y la gente sabe que no pueden estar metiendo a los presos en Revoluce. Ahí mismo ese muchacho está en el hoyo y no saben ni lo que está pasando, ¿me entiendes? Y acá un Revoluce, cabrón, afuera. Exacto. Yo pensé eso, pero como salen mucha gente hablando mierda de que, ah, ¿qué tal es la noticia falsa? Que sabe, sabe, escucha, padre. Que sabe, sabe. Los primeros temas que yo piratía así, hay uno que se llama el mago. Y yo lo que digo es, como que yo menciono a Hansel en par de temas, ¿me entiendes? En par de punchline, normal. Sí, que siempre has tenido ese respeto. Normal. Normal. Entonces, de billones, está bien, de billones. Está bien, ¿no? Lo que salió fue en el live, lo que salió fue como en el live. Sí, pero roncando, tú sabes. ¿Qué pasa? Ese no es el que le dan ataques de pánico. Como pudieron ver, en esta entrevista, Sombra dejó claro que tiene razones para tirarle a Hades y los pulpos. Que este debe tener más control sobre los suyos, al igual que Chimmy los tiene a ellos, ya que si él dice algo fuera de lugar, el diablo de Yoren, le va a llamar la atención por cruzar la línea. Sombra también dejó claro una vez más que están intentando involucrar a Hansel, cosa que no debe de estar sucediendo, ya que está Hansel, está preso, y no sabe lo que está sucediendo en la calle. Por ende, de ninguna manera lo deberían de estar involucrando, cosa que ya escuchamos de parte del dominio. Para cerrar el tema en la entrevista, Benny Benny dice lo siguiente. Sí, sí, sí. Mira, pues ya tú sabes, la gente no se ven llevar de estos cabrones que están haciendo contenido, dividiendo y creando embustes, y de pelea y de bando. Porque él sabe que también hay mucha desinformación en cuestión de esto. Normal. Que sabe, sabe, yo llevo a la calle como es, y nosotros no es para estar mezclando las cosas con nadie. Las cosas eran entre él y yo, y dos o tres pescabichos que están al garete por ahí. Tú sabes, quisieron mezclar las cosas con el Hansel. Palabras que son dirigidas a los que hacen contenido relevante a controversias entre los artistas, pero con noticias falsas, mensajes falsos y comprometedores hacia los mismos artistas. En otras palabras, no veo que este canal sea parte de ese grupo al que él le tira. Además de tocar el tema de la controversia, esta entrevista tiene unos detalles muy interesantes. Y si eres de los que quieres saber un poco más de Sombra PR, definitivamente recomiendo que la veas completa. Pero cuéntame tú qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que está justificado Sombra al tirarle a Hades y a los pulpos? ¿Crees que en algún momento Hades se atreva a contestarle a Sombra en una canción? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Recuerda dejar tu like. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte.